Cuando llueve no es que me asusto, pero me trae malos recuerdos. Perdimos la casa en Vargas. O sea, si yo quiero darme ánimos, tiene que ser algo que me mueva los pies. Mi hermanita, que ha sido mi hermanita, ha sido mi enfermera, se encargó de ponerme estas caritas felices por todo el cuarto. Porque ella lo que quería era con salir, ríete, tranquila, vas a estar bien. La actitud, por supuesto, ante todo. O sea, que me digan cómo es, qué sintieron. Pero siempre desde el lado positivo. Que te da la fuerza, te prende el bombillo, el switch de la energía, del optimismo. Mi papá tiene canarios. El macho conquista a la hembra y le canta para enamorarla. Y el sonido es una cosa. Llénate de la energía, el letrero de salida, prende en verde solo si lo ves.